La presentación que en este caso hacemos a través de Obra Social Caixa, la Asociación de Comerciantes de Linares, Cruz Roja y Cáritas de Linares, que firma un pequeño acuerdo en el cual para estas Navidades, a través de la Asociación de Comerciantes, a través de Cáritas y a través de Cruz Roja, vamos a hacer unas acciones muy concretas para personas que puedan necesitar, que necesitan el tema, en este caso, de ropa. Hemos organizado, tanto con la Asociación como con estas dos asociaciones, una campaña en la cual el destino es simplemente que una serie de personas que necesiten tengan posibilidad de adquirir en comercios de aquí, de nuestra provincia, de Linares, o en este caso, ropa. Además, esta campaña va un poco unida a una que también vamos a desarrollar también con ellos, con el tema de juguetes. Queremos hacer también, como hemos hecho en otras ocasiones, una campaña en la cual, de la misma forma, tengamos juguetes para pequeños. Y después, posteriormente, como hemos comentado también con ellos, tenemos una campaña a nivel institucional con el tema de calzado, que también vamos a desarrollar aquí en Linares, para, en este caso, lo mismo, para poder facilitar calzado a aquellas personas que lo puedan necesitar. La campaña consiste simplemente en unos vales, que como estáis viendo, pues de un principio se le va a dar a la persona, para que pueda ir a los establecimientos que se han adherido. Son establecimientos de aquí, de Linares, y este vale, bueno, pues lo va a poder canjear por la ropa que pueda necesitar. Medida la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto, humildemente también en lo que puede, pues lógicamente es la manera en que todos podemos ayudarnos y salir adelante en toda esta situación tan compleja que estamos viviendo. Este es un granito más de arena porque yo conozco bien la labor de la obra social, la Caixa, también la labor de la Cruz Roja de Cáritas. Yo aplaudo el esfuerzo que hacéis continuamente y en nombre de todas estas personas necesitadas, pues sabemos todos que lo van a agradecer mucho y vamos a intentar con esto, pues que sean unas mejores navidades, por lo menos para esas familias que tanto lo necesitan. De verdad, muchísimas gracias. Y intentar paliar las necesidades de las personas que están casi en exclusión social, que es la situación más grave que tenemos en Linares. Y nada más que eso, llevamos un buen año de, sobre todo un buen mes de diciembre, de eventos y de cosas y vamos saliendo adelante y ya próximamente tendremos lo último que estamos, que es el comedor, que eso ya empezará a funcionar dentro de muy poco. Ya está prácticamente terminado. Y nada más, que teniendo en cuenta que la Navidad dura 12 meses. Para nosotros dura 12 meses, no dura un mes, por desgracia. Agradecerle a la obra social La Caixa, que siempre con nosotros ha colaborado en distintos programas, en distintas actividades. Agradecerle también a CIL su participación en esta campaña. Y bueno, después yo, como dice que tenemos un buen año, dice José Antonio, yo diría que tenemos un mal año. Este año está peor que el anterior, hay más necesidad todavía. Y bueno, durante el año hemos podido hacer muchas cosas, por gracias a patrocinadores como la obra social La Caixa. Y ahora, pues en este momento, algo que no se dedicaba demasiado dinero, demasiada oportunidad, que es ropa. Y ahora, en el momento que estamos, también juguetes para los niños. Nada más que eso y gracias. Gracias.